¿Cuándo hemos estado a ti, hermanito? Por nuestra selección peruana, carajo, que le reventamos a esos chilenos. No. No, no, hermano. No, bromita, hermanito, como eres chileno, perro. Hasta la cagueo. Mira dónde pongo mi... Uy. Hasta mira dónde pongo mi guarón. Soy la cagada. Lachecinho, creo que es el... No me jodas, que es el access... ¿Quién es el HCP? El chiquercinho. Nos fuimos a la mierda. Juego con botella. La verdad no quiero jugar con botella. ¿Qué haces, cunche, tu madre? ¿Qué haces? Uy, se fue para abajo a la taba. Uy, mira, me equivoqué. Estaba con su hue. Porquería esa, mano. Aguanta, aguanta. ¿Qué haces? ¡No! 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 Oye gente así pelea ahora, ahora se pelean. Están locos, pero hay gente. ¡No! Nada, 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 nada... ¡No! 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 Lleven dulce para el kill siempre Dulce para el kill Ponte tumba ¿Por qué no te pones tumba? Tienen que estar más atentos y conmigo, gente Tienes que hacer smoke, nosotros ganamos en teamfight ¿Pero que el Shaker ya tienes daga? No tiene daga, hermano, va a sacar cetro de pelado, mano Dios mío, hermano ¿Cómo vas a contra iniciar, hermano? Yo no voy a avanzar más Están acá, yo no voy a avanzar más Están ahí, están ahí, yo no voy a avanzar más Están esperando Cuidado, gente, cuidado, con cálmalo, hermano Yo los maté, avancen, avancen Acá, vete atrás, vete atrás, vete atrás Ponte tumba, ponte tumba, ponte tumba, ponte tumba, tú mismo No, 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 no No sé qué sacar Causa firme Tarraz que causa Me paro malcriadaso Saca el sentry hermano Ese kill se me escapa El sentry El sentry Mano, no están poniendo los sentry rápidos Vamos Russian, vamos Russian, vamos Russian Vamos a hacer Russian, tenemos la ventaja Vamos Russian, dame los Russian a mí y yo me meto con todo Contra los Kinkos me los cacheteo Pero tranquilo, vamos Russian, vamos Russian ¿Qué tal? ¿Qué es el Axie? A ver hermano, ¿qué tal? Vengan, vengan, no hay Russian Vamos Russian, vamos Russian, por favor Se murió, mano Este es un idiota, mano Ay, Dios mío, hermanito ¿Ha visto cómo lo inició al Kells? Igualito, dame visión del Kells Yo lo quemo de dos manazos, ese kill Visión, visión Hace rato, hermano Atrás, atrás No se sobresciendan Atrás, que rompa mis copias de la torre Atrás, no más, atrás, no más, atrás Atrás, atrás No voy a pelear, ¿eh? Pongan sentry, pongan sentry War, por favor Vengan, vengan acá Vengan todos acá Oh, papi No te jates, mi rey Oh, es Esta madre Se jateó tu viejo Guardéen acá, guardéen acá Sky, tú tienes que guardiar, hermano Sky, guardéa tú Porque el otro está jato Tengo que perder Russian Me echando acá No te jato Vete, vete ¡Stick! Ay, la mierda Justo al final se me va el Roshan Kausa, que paleta, hermano Vamos medio otra vez, vamos medio otra vez Dazzle, tiene que estar fin, hermano, estás fin, hermano, así como... Oh, Dazzle, mano, está FK este conchasumario, mira Ah, mal, hermano, lo he puesto para que lo juegue quien quiera uno ¡Echo, echo, echo! ¡Echo! Oye, ¿el echo? Mano, podemos pelear, pero es que, hermano, mira, hermano, usted está jugando con el... Dazzle, no está jugando el... Chaker atras por favor, para que dé respuesta con el eco Tu torre de top está bajo ataque, muestra la reflexión sobre ti. Ese Shaker es un brutito, es un brutito ese Shaker. Si se puede hermanito, solo que no sabe iniciar. Si les digo atrás, el Shaker se pone a empezar con una Spectre. Con una Spectre te vas a poner a pelear. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, ya maté a sus O.S.O.F. Ya tengo MKB, ahora si no me puede reventar ese concha, su máquina. Ahora si no le emiseo a la pelada, esa es. No le emiseo, no le emiseo. Lo único que necesito es que se achoren, gente. Shaker, mete bien tu eco, man. Mira lo que sacas, hermanito. Este es bien bruto. ¡Gracias! ¡Safas, safas, safas! ¡Tiro su Ultimal! ¡Tiro su Ultimal! ¡Oh Shaker! ¡Juega con este! ¡Juega con el Dassel! ¡Juega con el Dassel! ¡Hasta que revivas! ¡Juega con el Dassel! Va a quedar, va a quedar, va a quedar, va a quedar, va a quedar. otra vez se muere este tipo, este tipo es un bruto esto no puede ser posible causa espera, acá arriba, acá arriba, acá arriba voy a intentar entrar yo, atrás mío, atrás mío, tráelo al Dazzle atras, atrás, está bien, se apagó, está bien, está bien retrocede retrocede está bien, está bien, está bien, está bien se ha apagado, está excelente la siguiente es nuestra si, justo voy a sacar revista asked primero voy a sacar mi Sharp arriba, esperame arriba, espero arriba, vamos a hacer ese Roxana arriba 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 nos vemos Arriba nos vemos, arriba nos vemos Mira, mira, el Dazel, el Dazel Venga, venga, venga Toma, 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 toma Sky, Sky, necesito que esto lo pongas en las torres Calma, calma, mis copias están rompiendo Atrás, atrás, ya rompieron, ya rompieron Atrás, ¿qué vamos a hacer? No podemos pelear, pon un guarda acá arriba Otra vez, Sky, Sky, vete No mueras, hermano, nos cagas Limpio las copias, cause Ah, ah, Smokey, guarden arriba Necesitamos mechar, tengo mi rocha Necesitamos mechar Salta, salta, salta Pero no estoy yo, no estoy yo Brutos de merda Brutos de merda No se pague, no se pague Ya, yo no voy, yo no voy, yo no voy Qué brutos que son, manos firmes Son unos brutos ¿Por qué pelea? ¿Qué shaker? El shaker ya muere Si muere, muere Pero ¿por qué ustedes pelean? No entiendo su forma de pensar, hermano Si estamos menos uno Tú vas, Axie, y le sigues la huevada, ¿no? Espera, espérame a mí Ya me cagaron, hermano Porque no puedo mecharme con el rocha Me esperaba un segundo más, hermano Y ahí era la bronca No sé, hermano Es que esta era Emma, hermano Ahí le he hecho nada No le he p***o Podemos ganar este Dot, hermano Espera, espera, espera Tranquilo, no te regales No se respiren, hermano Esperen, hermano 28 segundos tengo mis copias Yo les voy a mandar mis copias arriba Para que rompan Tranquilo, hermano No entres, Axie Oye, hermano ¿Dónde están? Qué locura es este juego, hermano Qué locura es este juego, hermanito Qué locura Qué es este juego, Axie ¿A dónde inicias, hermano? El Kels estaba a cinco de vida, hermano Mano, sinceramente, hermanito Una pena jugar con ese Axie, hermanito Una pena jugar con ese Axie, mi rey Una pena jugar con ese Axie, hermano Es un bruto, hermano Es que no tiene otra explicación Que sea, es un bruto, hermano Yo soy un asco, ¿no? Ja Pelear en torre, yo soy el asco Que cague de risa Soy off, bruto de m***a Soy midlaner, brutito Kill fácil les quiero, ¿no? Vaya Kill fácil les quiero Ni un War acá agresivo, gente Ni un War agresivo Oh, ya creo que ya está arriba No, ya creo que ya está No se puede con esta gente, cagoso Qué asco es ese Axie, hermano Ese es mi offlaner, relax, eh Ese es mi offlaner Qué asco, mano Fierme, hermano Tres manazos en las muelas Cállate, brutito Cállate, brutito Acá en tus siglas, hermano Pagando Pagando, qué pagando, hermano Sildazel está FK, hermano Se ha ido de la partida Porque tiene una emergencia Según el esto P*** tan hábiles, pejente Pagando, dice Devolviendo, será Devolviendo y apagando Adiós